¡Suscríbete! ¡Y que el 7! ¡El dragón de las mezclas! ¡Ella sabe que está buena! ¡Deservo! Ok, let's go Ok, let's go Me acerco Y ahí se puso en mini palta Los pili en la luta en la cuarta Y me dice papi Hay en dura como Nati Borrachi loca a ella no le importa Vamos a pelear la vida es corta Y me dice papi Hay en dura como Nati Después de las 12 no se comporta Vamos a pelear la vida es corta Tú me pichabas Ahora yo picheo Hasta tú no querías Ahora yo no quiero Hasta tú me pichabas Ahora yo picheo Hasta tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Tú pones una sola 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 Tú pones una sola